Cierra la jugada del 5 y 6 La salida rápidamente por la parte del medio Se va la punta adentro, tija Luna Cabeza en el segundo lugar Ready to rise Por la parte de afuera presionando Después de Camontezuma, el favorito, el portentoso Se acomoda por la parte de afuera Después de, viene avanzando por el medio Yamamoto y más atrás Viene quedando Reynold Kimme Adelante se va de Camontezuma El portentoso se le acomodó Segundo, en el tercer puesto Viene avanzando por la parte interior El ejemplar Turrara Va quedando por la parte de afuera El ejemplar Turulain con Tijala El portentoso por la parte de afuera En la parte interior de Camontezuma Tijala está en el tercer lugar Cuando faltan 300 metros Afuera está el portentoso Adentro está de Camontezuma Turulain tercero En la parte de afuera está Tijala Afuera el portentoso Va dominando a de Camontezuma Ando faltando 150 En el tercer lugar está Turulain con Tijala Adelante está el portentoso En de Camontezuma lo busca El portentoso por delante Acercándose a la meta El portentoso Logró la victoria sobre de Camontezuma Después Turulain con Tijala Más tarde Turulain con Benzema En el último lugar Llamamos a todos El portentoso por delante